El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis broscoves tan como han pasado, que se cuenta que es de su vida muchachos, el día de hoy estoy aquí con esta Daytona Adventure 300, que mijos, es una moto muy bonita, muy elegante, a mi me gusta muchísimo, y el día de hoy vamos a conocer 10 curiosidades de esta bebé, así que muchachos, si ustedes empiezan a comprarse esta moto, o tienen esta moto y quieren conocer algunos datos interesantes, pues ya saben, han llegado al video correcto que necesitan. Y hasta el final te lo van a averiguar, así que muchachos, vamos con la intro y comenzamos con estas 10 curiosidades. A ver, mijos, la primera curiosidad está relacionada al motor. ¿Qué pasa con el motor? Que es bastante grande, obviamente no, pero más allá de eso, es que este motor de aquí viene con algo curioso, y es que aquí, en esta parte, tiene aquí el temita del filtro de aceite, pero acá tiene un espacio que es para la bomba de refrigerante. Entonces, de esta moto vienen dos versiones, viene este motor que es así, enfriado por aire, y con radiador, de hecho hay otra que viene sin radiador, y hay otra que viene con el mismo motor, pero con un cilindro ya de refrigeración líquida. Entonces, aquí en esta zona, ustedes pueden colocarle la bomba del refrigerante, y mijos, si quieren hacer este trabajo, no va a ser carito, ¿no? Pero si gustan hacerlo, se puede. La segunda curiosidad, mijos, está relacionada al diseño, y no, no, les voy a decir que la moto es bonita, o sea, sí es bonita, pero más allá de eso, es el tema de que esta moto comparte el diseño con una, no me acuerdo, hay una marca de una moto, Z1, que tiene a sí mismo el mismo diseño, y es una 250, entonces, o sea, esa Z1, turismo, se llama, o turis, y esta de acá tiene el mismo diseño. Y oye, a criterio personal, pues, sí me gusta, es una moto bastante corpulenta en la parte frontal, que justamente es la tercera curiosidad, tiene aquí muchísimos plásticos en esta zona, lo que hace que para irte de viaje, en zonas donde haga frío, esta te va a proteger 100%. La cuarta curiosidad, mijos, es el tema de la potencia, a ver, cilindraje de esta moto real, es más o menos un 275 centímetros cúbicos, genera 25 caballos, 24 newton metro, y, oye, para ser una moto que está en 2.600 dólares, yo la veo bastante bien, y justamente esa es otra curiosidad del tema del precio, es bastante económica, repito, 2.600 dólares, así que eso vuelve a la moto, pues, muy accesible. La siguiente curiosidad te sirve para que puedas hacer lo que quieras, que quieres irte de viaje, mijo, te vas, porque esa es la concepción de esta moto, que quieres andar en ciudad con esta niña tranquilamente, incluso si quieres hacer entregas, te sirve para ello, y si quieres solamente para moverse de un punto A a un punto B, oye, bastante bien. Ya olviden que curiosidad estaba, creo que iba por la quinta, vamos por la sexta, muchachos, y es de esta parrilla de acá, es de aluminio, pero es una parrilla, oye, que le veo, pues, en una cierta forma delgada, pero se hizo parrillas, ¿no?, de otras motos, como la Sontes 310, que tiene así mismo este tipo de parrillas, y le ponen maleteros, llevan cosas, y aguanta, entonces, yo le tengo fe a esta parrilla, entonces, esperamos que no se parta, jejeje, no todas las curiosidades tienen que ser favorables. La séptima curiosidad, muchachos, es que esta es una Sport Touring, digamos así, una Mini Sport Touring, ese sería el término, porque hay que aprender a diferenciar entre Sport Touring y Touring directamente, entonces, este de que es una Mini Sport Touring, Mini por el hecho de que es de una 300 centímetros cúbicos, de hecho, aquí mismo dice Sport Touring, entonces, no es algo que Daytona no pensó, de hecho, Daytona ya lo supe, por eso le colocó aquí Sport Touring. Ahora, ¿por qué es una Mini Sport Touring, mijos?, pues, Mini por el cilindraje, eso es lógico, y después es una Sport Touring, aquí mismo Daytona, como les dije, le ponen, porque tiene rindes de 17 pulgadas, de aspas, de aleación, de magnesio, y eso hace que, es lo que caracteriza a estas motos, mejor dicho, que se me traba la lengua ahí con las ideas, porque póngase, hay que diferenciar, acá tengo la Arctic 250 Arctic, esa es la pronunciación, jejeje, y esa tiene un rind de 17 pulgadas atrás y 19 pulgadas adelante, entonces, hace que sea una moto más, soye, un doble propósito, tirando a ser una poquito off-road esta moto, entonces, eso es lo que le permite meterse en terrenos más complicados, que esta de acá. Mijos, otra curiosidad de esta moto, es el tema de las llantas, es increíble como han imitado estas llantas, estas son idénticas a, a ver, primeramente, las Pirelli MT90 Scorpion, la trasera, idéntica, y aparte hay una CST, que viene en estas motos, de un poquito más de calidad, digamos, ¿no? Motos como son, TCF Moto, incorporan llantas de la marca CST, y ese diseño de estas llantas CST, es del que, pues, aquí ha traído esta Adventure 300, jejeje, oye, no sirve para mucho, la verdad, pero es un detalle, ¿no? A nivel estético, pues, aún se sabe, ¿no? Estas, las motos entran por los ojos, primeramente, tú la ves y dices, wow, qué bonita moto, y es lo que justamente ha hecho esta marca, así que, bien, puntito favorable. Otra curiosidad, mijos, es el tema de que esta es una moto bastante cómoda, o sea, yo mido un metro con 70, y, a ver, algo que a mí siempre me llama la atención es buscar una moto que sea baja, que sea bajita, entonces, esta de aquí, por ejemplo, tú te subes y puedes asentar los dos pies con toda facilidad, sin ningún problema, aquí, porque esta es una bajada donde estoy grabando, es que tengo que estar con el un pie alzado, pero de ahí, si estamos en una zona plana, es bajísima la moto, y acá atrás de la acompañante se puede subir sin mayor problema, y aparte es espaciosa. Ustedes saben que siempre yo busco que una moto sea espaciosa, pues, si quieres viajar, oye, en una moto naked puedes, ¿no? Pero el tema del espacio sí se vuelve en tu contra, en cambio, aquí tienes full espacio para poner aquí una maleta de tanque, aquí le pones otras maletas con una defensa, aquí puedes poner otra cosa, entonces, hay muchísimas posibilidades. Otra curiosidad, muchachos, es del tema, ya les dije anteriormente que esto es bastante abundante, pero, en general, la moto viene ya de serie con una gran protección aerodinámica. Por ejemplo, miren, si yo subo esta pierna, miren cómo mi pierna va protegida por estos plásticos, y aparte tengo la cúpula, y aparte tengo los cubremanos. Oye, parece que este de vieja es una belleza, aquí solamente faltan los puños térmicos, que, bueno, esos los pueden conseguir en la tienda Ryder 593, abajo en la descripción les dejo el link de Telegram y el número directo para que les puedan escribir a ellos y cotizarles. Son puños que se calientan, van directo a la batería, no usan nada, no usan pilas ni nada, entonces es algo muy favorable, están en $35, me parece, así que eso hace que sean bastante accesibles para todos. Y si quieren ponerle aquí una leva cúpula para que sea más altita la cúpula, también tienen ahí en la tienda Ryder, así que el link de Telegram abajo en la descripción, muchachos. Volviendo a esta moto, como les decía, bastante espaciosa, bastante cómoda en ese sentido, y oye, una curiosidad extra, no sé si se vea desde allá la cámara, pero tiene bisagre tanque, esto hace que la moto sea, oye, muy cómoda para poner gasolina, que tú solamente introduzcas la llave, alces el taponcito y tienes las dos manos libres para usarlas, y eso, créeme, cuando haces viajes, sí es necesario, así que, oye, hay una cosita interesante. Mijos, otra curiosidad es esto, miren, miren lo que voy a hacer. Tiene caballete central. Esto viene de maravilla, mijos, si ustedes quieren hacerle servicio a la moto, quieren liberar el tren posterior, pues sencillísimo, quieren liberar el tren delantero, le ponen un poquito de peso atrás, y ya tienen el tren delantero libre para poder hacer mantenimiento, cambiar soldamientos, cualquier cosa que quieran hacerlo, así que eso viene de maravilla. Y, mijos, una última curiosidad es el tema del tapiz del asiento, una vez. Me dirán, es una tontería, pero, mijos, esto de aquí se siente de muy buena calidad, que va a durar, que no va a ser que a los 5.000 kilómetros ya se te rompa todo. No, tiene una muy buena sensación, lo que indica, pues, que va a durar bastantito, así que eso viene de maravilla. Así que, mijos, de aquí 10 curiosidades sobre esta moto, cuéntenme qué les parece. ¿Se la comprarían o no se la comprarían? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y aquí me despido, como siempre, no sin antes recordarles que alimenten a los animalitos de la calle. Nos vemos en la ruta. Chau, chau. Chau.